Sigamos cuidándonos, seamos responsables. Flash informativo. Desde el servicio informativo de los SRT y su multiplataforma, algunos trabajando en casa, otros aquí seguimos informándote de todo lo que ocurre en la casa de Terejo. Estas son las principales noticias de la hora. El laboratorio de moderivados de la Universidad Nacional de Córdoba convocó a aquellas mujeres que se recuperaron de COVID-19 y que, por haber sido gestantes, no pueden donar plasmas para fines transfusionales. El plasma recolectado se destinará a la elaboración de una gama globulina como alternativa terapéutica para el COVID-19 en la que está trabajando el laboratorio. Estas colectas se realizarán de martes a viernes en el horario de 7.30 a 14 en la sede de la Facultad de Ciencias Agropecuarias ubicada frente a las instalaciones del laboratorio de moderivados. Plan de estudios en construcción. Estudiantes debaten, analizan y proponen. El próximo 25 de noviembre de las 15 horas, estudiantes de todos los años discutirán sobre el ingreso, la cursada y el egreso en la Facultad de Comunicación. El encuentro virtual contará con tres comisiones divididas por temas. Ingreso, cursada y egreso. Es una de las acciones programadas para este año en torno a la elaboración de un nuevo diseño curricular para la licenciatura. Dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas fueron premiados por el Banco Central de la República Argentina en su Premio Anual de Investigación Económica Dr. Raúl Presbich. Patricio Temperley y Manuel Infante cursan la carrera de licenciatura en Economía. La Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de Córdoba informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la primera edición de la diplomatura Un Puente hacia China, Cultura de Negocios. El mismo dará comienzo el martes 24. El Servicio Informativo Multiplataforma de los SRT te mantiene informado también con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Córdoba. Las noticias universitarias, aquí en el Multimedio SRT.